15 relatos, 15 mujeres y 15 viajes escritos por Soledad Puertolas, compañeras de viaje. Estoy buscando a las compañeras de las que habla Soledad Puertolas en su último libro, Compañeras de viaje. Porque todas las protagonistas de esta historia van a vivir un viaje en el que van a ocurrirle cosas extraordinarias. Porque, ¿cuándo no nos ha ocurrido algo fundamental en nuestra vida en un viaje? Un viaje en el que no importa tanto el destino al que se va o el lugar al que se llegue, sino lo que sucede en el transcurso. Ya lo verán, ya lo verán. Nuestra compañera de viaje en este programa de hoy se llama Soledad Puertolas y está con nosotros. Soledad, bienvenida. Hola, encantada. Bueno, Soledad Puertolas, que como sabrán muchos de nuestros seguidores y lectores, acaba de ser nombrada miembro de la Real Academia Española. Así es que lo primero será que nos digas, bueno, primero enhorabuena. Muchas gracias. Y segundo, ¿qué tratamiento tenemos que darle? Yo creo que me podéis llamar tranquilamente, como siempre, Soledad. Supongo que estás trabajando ya en el discurso, bueno, es obvio que tendrás que estar trabajando. ¿Sobre qué versará y para cuándo? Pues me lo preguntaron así un poco de sopetón y me vino a la cabeza un tema que siempre me ha interesado mucho y son los secundarios del Quijote. Y lo dije, y lo dije y luego lo he mantenido. Porque verdaderamente a mí los personajes secundarios, que es un poco lo que pasa en este libro, en Compañeras de Viaje, que son aparentes secundarios, que luego van a ser los héroes, por así decirlo, heroínas, más adecuadamente, de las historias, de las aventuras que suceden, pues siempre me han atraído mucho, ¿no? Entonces, el Quijote está poblado de secundarios, que son los que le dan al caballero este reflejo de la realidad y de la fantasía y esta línea floja en la que algunos se mueven. Y bueno, pues ahora estoy en ello e indagando y viendo cómo hago la selección, porque son muchísimos, ¿no? Tampoco voy a hacer un discurso de tres horas, ¿no? Yo quiero ser breve y quiero ajustarme al tiempo, porque yo creo que los narradores no tenemos que hacer una exhibición de conocimientos, sino dar como una visión distinta. Los secundarios del Quijote. Ese será el discurso para tomar posesión en el sillón G minúscula. G minúscula. G minúscula. Bueno, ¿y cómo te ves en medio de tanto filólogo hispano y especialista? ¿O cómo os veis escritores, narradores como Muñoz Molina, Álvaro Pombo, Pérez Reverte? Pues yo creo que sí, que los narradores nos tenemos que ver con cierta perplejidad, pienso yo, porque no somos unos especialistas y unos estudiosos de la lengua, sino unos practicantes, ¿no?, de la lengua, unos aficionados, ¿no?, porque estamos siempre experimentando, incluso en los bordes, ¿no?, de la corrección. O sea, somos los que mantenemos el idioma y la lengua con esa vivacidad propia de los creadores, ¿no?, y es así. Entonces, yo creo que la academia tiene la consideración y me parece un criterio muy… Pues a mí me parece que hace bien, en ese sentido, de decir que los creadores estemos allí también escuchando y aportando y comentando con los filólogos y lingüistas cómo es el estado de la lengua, qué se debe incorporar, qué no, porque si no, estaría demasiado seria sería la academia, ¿no? Y le vais a dar movimiento. Bueno, Soledad, cuando llegó la noticia que celebramos, porque te queremos y te leemos y te conocemos, pues nos alegró mucho, pero no hubo medio de comunicación que no insistiera, cuando daban la noticia de Soledad Puerta, la quinta escritora o mujer que entra en la Real Academia y quinta mujer que entra en la Real Academia. ¿Esto qué te parece a ti, esa insistencia? Claro, esa insistencia denota que choca, ¿no?, y que es verdad, si solo hay cuatro mujeres y yo soy la quinta, pues claro, es poco y entonces, en vista de lo cual, que la proporción es tan desajustada, ¿no?, pues que se llama la atención. Lo ideal sería que ya no llamara la atención. Pero ¿cuándo no llamara la atención? Cuando sea un número, pues no sé, menos exiguo, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que el gran paso se dará cuando no haya que resaltarlo, ¿no? Bueno, Soledad es un valor sólido de nuestra narrativa contemporánea, pero ahora vuelve con un libro de relatos. Este es tu quinto, ya que estamos hablando de quintos. Quinto libro de relatos, compañeras de viaje. Y aunque vamos a entrar luego ya en detalle o lo que quieran los lectores, pero ¿por qué el relato? ¿De nuevo el relato? ¿Te sientes cómoda? Sí, me gustan mucho los relatos. Tiene otro reto, ¿no? Cuando estás escribiendo una novela, te dejas como llevar, te abandonas más a ese tiempo. El tiempo de la novela te invade. Te invade y entonces te metes en un ritmo en el que pueden pasar muchas cosas. Pero el tiempo del relato es mucho más controlado. Tú lo controlas mucho más. Tú sabes que este personaje o este episodio que tienes en las manos se te va a ir. Se te va a ir. Y mientras lo tienes, lo tienes que ajustar muchísimo. O sea, es más tenso escribir un relato. Y de alguna manera más frustrante cuando lo acabas, porque se te va enseguida, ¿no? Pero a la vez yo creo que el placer puede ser como del hallazgo como de mucha intensidad. Sobre todo que tiene más intensidad poética, indudablemente para mí. Aquí hay destinos, varios destinos o territorios en los que sucede el relato. París, Milán... Turín. Turín. Londres. Londres, sí. Aparecen varios. Corea. Corea también. Pero ¿cuál es el lugar o tu viaje ideal? ¿Mi viaje ideal? Sí. Pues mi viaje ideal no está allí, claro. Porque son viajes no ideales. Son viajes que han causado problemas. Mi viaje ideal sería ya más adelante. Más adelante en mi vida yo creo que voy a hacer un viaje ideal por zonas que no he explorado todavía. Bueno, pues el mejor viaje de tu vida, ¿cuál ha sido? Por ahora el de la India. El de la India. Por ahora un viaje familiar a la India, sí. Bueno, pues vamos a entrar en este libro y en esos destinos que hemos apuntado, pero para ello, como tú sabes bien, porque ya has venido en otras ocasiones, están allí los lectores que nos esperan. Así es que vamos para ello. ¿Qué les ocurre a las mujeres cuando se van de viaje? Londres, París, Turín, Seúl. 15 relatos, 15 mujeres y 15 viajes escritos por Soledad Puertalax. Compañeras de viaje. Pues además de esas mujeres que viajan y que aparecen en el libro, nuestros compañeros de viaje, que paso a presentarles ya a todos ustedes y también a Soledad, son Mercedes Marín del Valle. Es profesora de biología en un instituto de Carmona. Le apasiona la música, el teatro, el punto también y la lectura, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bienvenida, Mercedes. Hola. José Antonio Herrera es gaditano de Rota, está estudiando filosofía, es gran admirador de Ortega y Gasset, le encanta la música, en particular el hip hop, viaja a ciudades como Londres, que es su destino preferido. José Antonio, bienvenido. Bienvenido. Y también está con nosotros Beatriz Vázquez, que es gerente de una empresa familiar que se dedica al mecanizado de piezas y ha fundado una editorial que se llama Beach Ediciones. Le encanta escribir a ella y, de hecho, ha publicado también recientemente un libro de relatos. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Pues aquí está Soledad y cuando queráis. ¿Quién es? Yo voy a empezar. Adelante. Me gustaría preguntarle qué significa para usted el viaje, porque, por ejemplo, en el relato de Masako le hace decir que los viajes son peligrosos, que sea cual sea el viaje siempre es peligroso. Y me gustaría saber por qué, si de verdad piensa eso, por qué piensa que un viaje siempre es peligroso. Bueno, encantada de estar con vosotros y me haces una pregunta que me gustaría contestarla en hip hop, que daría mejor. Bueno, es que Masako se refiere al viaje con pareja. El viaje con pareja, pues es verdad que es peligroso. Es peligroso porque en el viaje uno conoce a la otra persona, sobre todo si no se conocen mucho, en una situación completamente distinta a la habitual. Peligroso en ese sentido. Es una prueba. El viaje es una prueba. Como toda prueba, tiene peligro. Masako resalta la parte de peligro, ¿no? Pero verdadera, porque ella ve que el hombre del que estaba enamoradísima y como loca con esa pasión que estaba viviendo, pues en la convivencia del hotel no coincide en nada, ¿no? Entonces, la prueba no la pasa, su compañero de viaje no la pasa. Pero luego cuando vuelve a París, ya con el tiempo empieza a meditar y dice, bueno, quizá en París vuelvo con él, ¿no? Pero que no voy a ir, creo que Masako, si ha aprendido, si ha pasado esta prueba, ¿no? Creo que no volverá a viajar con Sato, creo. Dice, todo empezó con el viaje a Turín, los viajes son muy peligrosos, no importa dónde se vaya, la culpa no la tiene Turín, hubiera podido ser cualquier otra ciudad, cualquier otro país. En una ciudad desconocida, dice en otro momento, en ese relato, todo se ve con mayor claridad, con más relieve. Entonces, ¿tú crees que a la París hay que pasar en la prueba del viaje? Pues yo lo aconsejaría, porque un viaje no pasa nada, pero luego toda la vida, toda la vida hoy ya no es aquello, ¿no? Entonces, a lo mejor, en lugar de antiguamente que se hacía el viaje de bodas, después había que hacerlo el viaje de novio. Desde luego los viajes, los viajes, las lunas de miel, desde luego las viejas lunas de miel han debido dar lugar a muchísimos episodios tremendos. Eso estoy absolutamente segura y de hecho se saben algunos, ¿no? Hay noticias de ellos, o sea, que verdaderamente, más que peligroso, lo dicen porque a ella le salió mal, pero yo creo que es una prueba. Todo viaje es una prueba, pero también atrae la prueba, ¿eh? O sea, que mis viajeras sienten la tentación del viaje, es como algo que uno quiere ponerse a prueba. Porque si uno no se pone a prueba, no sabe qué es, ¿no? Es como verdaderamente la manera que uno tiene de conocer lo que uno es y lo que son los otros. Te hace quizás ver la contingencia de lo que estabas dando por indudable de tu vida, cómo la llevas en tu día a día, ¿no? Y te ves en una situación distinta que no tiene nada que ver, quizás lo ves todo de otro punto de vista, ¿no? Desde luego, no tienes ya esos agarraderos, ¿no? O sea, que eso es fundamental, sí. Bien, yo al hilo de esto y por el título del libro, pues al principio, antes de leerlo, podías pensar compañeras de viaje y cuando empiezas a leer, pues que en muchos de los relatos van acompañando al marido o a la pareja en este caso. Pero cuando el libro evoluciona y vas leyendo los relatos con un poco de profundidad, pues yo interpreto a este compañeras de viaje como que estas mujeres están haciendo a lo largo de su vida el mismo camino, que es como un poco el camino de encontrarse con situaciones que no se esperaban o como un poco de desesperanza. Es como que se repite, o por lo menos yo lo he entendido así, ¿no? Entonces, para usted, cuando puso el título antes, lo puso después, ¿qué ha significado para usted ese título realmente? Pues la verdad que me pareció muy sugerente. Y también esta característica de comunidad, de que se forma como una comunidad de compañeras de viaje, en principio yo creo que me salió porque son compañeras de acompañantes, pero la palabra acompañante, pues no sé, no me sugiere tanto como la palabra compañera de viaje, ¿no? Entonces, sí que me di cuenta de que era un título que abarcaba muchísimas interpretaciones y que de hecho todas estas mujeres sí que tienen una familiaridad. Yo sí que encuentro lo que tú dices absolutamente, de que se acompañan unas a otras, sí. Sí, pero todas son acompañantes. Sí, 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 claro, esa era la gracia del asunto, la gracia del asunto. O sea que en principio serían como actores secundarios, ya que estábamos hablando de secundarios del Quijote. Claro, claro, es que sí, luego el narrador, narradora, los convierte por su propia voluntad, ¿no? En personajes principales, el que queda secundario es el que hacía el viaje, que es el marido, el amante, lo que sea. Yo veo en este libro, ¿no? Sabes que la mujer siempre va con, o sea, tiene una cierta edad, no es una mujer joven, va siempre de compañera del marido, hombre de negocio. Yo quería saber si te has reflejado un poco en la mujer actual de hoy día, o a mí me da un poco la sensación de que estamos hablando un poco del pasado, de la mujer que antiguamente sí era solamente la compañera. Y no sé, mi sensación es que ahora sí es verdad que las mujeres pues sí emprendemos más negocios, vamos más solas y no necesitamos ir con el marido hacia otro lugar, que ya somos capaces de viajar solas, de ir con las amigas. No somos solamente compañeras. No sé si te has reflejado un poco en lo que es la mujer actual de hoy día. Bueno, verdaderamente uno escribe sobre lo que conoce, ¿no? Yo creo que no he intentado hacer un retrato de mi generación, pero indudablemente habré hecho de paso, que he contado estas historias, que son historias cercanas a mi vida, habré hecho algo así. De todas formas, hay unos retratos juveniles que son, uno de los que más me gustan, que es au pair y ropa usada, que son estas mujeres que tú dices que son más ya maduras y tal, que fueron la juventud, juventud de estas mujeres. Y eran mujeres que sí que andaban un poco más por su cuenta, ¿no? Y cómo fue antes entonces de ser estas mujeres que se han quedado más ociosas, pero a mí me interesa ese tipo de personaje, porque me ha interesado. No son las únicas de mi generación que hay, hay mujeres activas y trabajadoras y emprendedoras, por supuesto, que menos que las de la tuya, ¿no? Pero a mí me interesa mucho ese personaje aparentemente pasivo. Es que, por alguna razón, yo me fijo en ese tipo de personaje y digo, ¿qué hay detrás de este personaje tan allá? Además, tienen una barrera con respecto a la complicidad con el hombre. Claro. O sea, realmente hay como una barrera. La complicidad la tienen más con las amigas, con otras mujeres. Incluso la carta de Masako se la cuenta a una mujer que no conoce absolutamente de nada y es capaz de abrirle su corazón y contarle qué es lo que le pasó en el viaje a Turín. Entonces, esa complicidad también la veo yo, no sé, a lo mejor me refleja un poco en mis padres, ¿no? Para mí esa imagen la tengo mi padre, el que ha trabajado siempre, mi madre, la ama de casa, que ha estado siempre por detrás de mi padre. Sí, pero yo lo que quiero saber es, en estas mujeres, ¿qué piensan estas mujeres que están detrás de los maridos? Porque luego no están tan detrás de los maridos y muchas de ellas se separan. O sea, que yo quiero indagar en ese personaje porque los he tenido cerca y me ha interesado. Sí, pero aquí las mujeres y los hombres no se comunican en la mayoría de los relatos. Se comunican con ellas. A ver, ¿quién se comunica con quién? No, que los hombres y las mujeres hay una falta de comunicación en estos relatos. Esa impresión me da a mí, sino que con quien tienen complicidades con las mujeres. ¿Tú lo ves así? Las mujeres con las mujeres. Las mujeres con las mujeres. No, siempre, ¿eh? Vean pulseras, por ejemplo, tiene un problema con su amiga, que no se comunica. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan tajante la separación. Lo que pasa es que son, vamos, no estoy de acuerdo en la vida. O sea, a lo mejor la literatura me ha salido así, pero si me lo preguntas así. Pienso que es que es muy difícil la comunicación y que me parece que hay un margen de reserva entre las personas, hombres y mujeres, y mujeres entre ellas y hombres entre ellos, es esencial, o sea, eso es un aprendizaje mío personal, ¿no? Y yo creo que esto está entre todos, también entre los amigos, cuando le está escuchando en Macarena, que son dos amigos, y le está escuchando uno la historia del malentendimiento con la pareja que acaba en separación, y entre los dos amigos, el que se queda, el que está contando el relato, al final uno se queda con la sensación de que a él le gustaba Macarena, o sea, luego ella tiene esa distancia, yo creo que hay en todo, creo, ¿eh? O sea, claro, los personajes principales son hombres y mujeres, con lo cual eso es lo primero que nos fijamos, pero yo creo que está en todo ese margen de distancia. Me llama mucho la atención el relato de Macarena, porque es el único en el que aparece realmente el nombre de ella, de la mujer, porque en casi todos los relatos no aparece el nombre de la mujer, aparecen los nombres de los que la rodean continuamente, pero no aparece su nombre, sin embargo este relato es el único que lleva por título su nombre, que ella no aparece, sino que a través del marido y del amigo que también la conocía, es como cuentan lo que ha ocurrido, y me parece una persona muy manipuladora en el sentido del chantaje emocional, tal y como la describe en el relato. Claro, es que la está describiendo, por eso no aparece, no sabemos cómo es Macarena. Sí, sí, pero que adquiere mucha fuerza no estando ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo eso, no? ¿Cómo manipula un poco la situación a base de chantaje emocional que creo que existe, bueno, tanto en hombres como en mujeres, pero que existe mucho en nuestros días el hecho de que una persona a través de sus sentimientos tenga oprimida, por un poco salirse con la suya, oprimida a la otra persona porque se encuentra mal, porque hoy no me encuentro bien, porque mañana estoy triste, porque... Y me ha impactado bastante ese relato de Macarena. Sí, la rebelión, era rebelión del marido ante la neurótica, pero solamente estamos escuchando un punto de vista. Claro, claro, por supuesto. Eso es lo que se queda muy claro, ¿verdad? Claro que sí. Dice, si Macarena hubiera sido una mujer más equilibrada y él no hubiera tenido que vivir tan pendiente de ella, las cosas habrían ido muchísimo mejor, pero ya era tarde. Claro, ya él decide ya cortar. Y tú dices que Macarena es el que más te ha impresionado a ti. Me ha impresionado, como está escrito, porque ella adquiere un protagonismo que se lo dan ellos dos, porque no es ella, es otro relato, están en primera persona, y entonces pues ella va adquiriendo fuerza porque al principio salen estos dos hombres y bueno, tú estás ahí expectante a ver dónde está la mujer, y cuando sale, pues se apodera totalmente de las páginas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque... ¿Y a ti, José Antonio, cuál es el que más te ha llamado la atención? A mí el que más me ha llamado la atención es el de Espejos. ¿Espejos? Me parece que en Espejos está como la estructura del resto de los relatos, o sea que creo que lo que hay detrás de este libro son que las mujeres se sienten que no se han realizado, que se han abandonado a sí mismas, lo que han hecho es realizarse a través de su familia o de su marido, de su novio, y que se han dejado a ellas a un lado, que no se han prestado atención y que ahora intentan prestar un poco de atención o... No sé, me gustaría que me lo explicara un poco. Sí, bueno, pero las Espejos, me disculpen, Espejos gusta a mucha gente, estoy viendo que les gusta. Y fíjate que es curioso, esto que dices tú de las mujeres, porque el dentista mío estaba el otro día con él y le contó, la enfermera le estaba contando que había leído que habían hecho una prepublicación de Espejos, y se lo contaba. Y dijo, ¿sabes lo que me está pasando a mí? Que me miro y no es que vea a mi padre, es que vea a mi abuelo en el Espejo, el dentista. Yo creo que esto de mirarse al Espejo nos pasa a todos, que llega un punto en que no sabes quién eres, o sea, y si no ya verás que tú eres muy joven. No sé si ahora ya te empiezas a experimentar la sensación de que te desconoces, pero esto va más, va más, porque vives muchas vidas y esa persona del otro lado del Espejo es más enigmática de lo que tú piensas. O sea, yo creo que es algo mucho que está por encima de que seas hombre o mujer. Lo que ella reflexiona es una reflexión sobre su vida, y efectivamente ella es mujer, ¿no? Pero todo hombre, y mi dentista lo avala, pues acaba diciendo, estoy igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero es que tiene muchas lecturas el tema de Espejos que arranca así. Hace tiempo que no sé quién es la persona que habita al otro lado del Espejo. Me resulta una persona absolutamente desconocida, alguien a quien quizá vi por la calle, o con quien crucé un par de frases no se sabe en qué lugar. Pero eso le pasa, mucha gente lo cuenta, cada vez me parezco más a mi madre. Aquí aparecen todas las familias de las mujeres, y luego aparte otro problema de identidad. El gran problema es la identidad. Tú lo has tocado mucho en tu obra. Mucho, mucho. Yo creo que eso es un problema que está siempre ahí. Y que al final la conclusión de Espejos es que la mujer se va, y yo también me voy. Pues nos vamos las dos. Porque al final la identidad, pues mira, le hemos dado tantas vueltas. Pero tú lo has dado muchas vueltas. Sí, sí. Y yo, que soy la que está respaldando a la mujer del Espejo, al final dice, bueno, vete, yo también me voy. Bueno, nos vamos a ir a otra cosa, pero seguimos en el programa, obviamente. Pero vamos, estuvo por aquí Albert Boadella, con motivo de su último estreno, homenaje, el último espectáculo que ha hecho con Joe Glass, y con él aprovechamos la ocasión para hablar de literatura y de libros. El mejor teatro ha escrito, sin duda alguna, Shakespeare. Me hubiera gustado ser el fantasma de la ópera, porque es un personaje al cual cada día me voy pareciendo más. Para mí escribir un libro es cambiar de oficio, y mientras hago teatro me es imposible escribir un libro. Pero, en fin, en la cabeza tengo muchas cosas para contar. Sin duda alguna es el Quijote, y además la he leído por razones profesionales varias veces. Yo necesito tocar los libros. Soy todavía un hombre antiguo. Lo mejor para leer es, simbólicamente, Crimen y Castigo. Yo, en general, he dejado más libros a medias que haberlos acabado de leer. En general, me cuesta acabar un libro, tiene que tener mucho interés. Generalmente han sido libros de Simenón, que me gustan mucho. Yo me he comido todas las novelas de Simenón. A literatura me acercó mi padre, que era un lector compulsivo, de tal forma que cuando ya prácticamente tenía muy poca vista, incluso muchas veces se pasaba horas con un libro al revés, con el mismo gesto. Pues yo regalaría un libro que se llama Adiós Cataluña, que está cada día más en vigencia, y que lo ha escrito un tal Guadella. Pero prefiero la realidad, la narrativa. La Biblia, ¿no? Porque en él se concentra toda nuestra historia, o nuestra prehistoria, y así se comprenden muchas cosas. Normalmente, donde yo más leo es en mis viajes en AVE, desde Madrid a Barcelona. Es el mejor lugar para leer. Pues seguimos con Soledad Puertolas, con Mercedes, con José Antonio y con Beatriz. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo reúnes todos estos relatos? Y decides, es decir, ni uno más, ni uno menos, ¿por qué son 15? ¿Por qué son estos y no son otros? Ya, bueno, son estos porque son los que son. Pero, ¿por qué no son más? Es que es, en definitiva, la pregunta, ¿no? Que yo también me hice. ¿Puedo seguir? Porque, de hecho, se me ocurrían ya muchísimas situaciones. Comprendí que me podía dedicar a escribir sobre compañeras de viaje, pero, bueno, el doble casi, ¿no? Pero, bueno, tampoco se trata de agotar un tema, ¿no? Y, entonces, eso sería empobrecer y sería repetir, repetir el punto de vista. Yo vi que ya no eran, en mi número predilecto, 15, pero vi que lo que había eran unos personajes lo suficientemente diversos, lo suficientemente matizados cada uno, como que aportaran algo. Entonces, ya podías seguir, sí, pero a mí el terror de la repetición es lo que me hace parar. Hay 15, de los cuales dos son contados por hombre. Por hombre, solo dos, realmente. Y son de los que más me gustan a mí. Sí, a mí uno de los que más me gustan es Restos, aparte de Espejo, por supuesto. A mí también, Restos es de los que más me gustan a mí también. Porque te da la sensación un poco de que esa pareja tiene un hijo y entra en una rutina de matrimonio y con esa relación extra matrimonial que tiene, pues como que le da un poco de vida, ¿no? Sí, sobre todo que es así la vida, o sea, que está reflejado como estas necesidades que uno tiene de explorar, ¿no?, de las atracciones que haces con eso. Tiene a la vecina enfrente eso, pues le gusta mucho. Y la vecina... Pero también aquí la vecina, que no estamos habituados tanto a que la mujer tira adelante sin complejos. Pues la vecina, en la piscina, se lo propone directamente. Pero es que no es lo... Siempre el hombre casi se nos supone ya, no sé por qué, en la literatura estamos... Y en la vida. Pero esta mujer tira para adelante sin darle vuelta luego a la cabeza de... No lo sabemos, porque no entramos nunca en ella, no la conocemos a ella, ¿eh? La conocemos muy poco así. Muy poco, muy poco. Muy poco, poquísimo. Lo que sí que la vemos es que ella, en el diálogo que tienen en la piscina, ella le dice, o sea, ella le incita, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que vemos, pero lo demás, ella, es un enigma. A mí me gusta esta persona en enigmas. A mí de este relato me gusta la comunicación no verbal que hay. Claro. Porque es que prácticamente no hablan nada. No. Ni durante, ni antes, ni después. Es que no se entienden. Es que ya hablan dos idiomas distintos. Pues por eso me gusta, porque incluso cuando ellos se van a ir, el matrimonio se va a ir, pues cuando él se acerca por los muebles y demás y se lleva esa taza, se mira, él le sonríe y ella se queda impasible. Parece. No, quiero decir que es el gesto de no poder hacer más nada ni decir ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, bueno, esa comunicación, que también sale en otros relatos, ¿no? El hecho de dar por interpretado un gesto y saber más o menos lo que ya viene detrás, ¿no? Aparece también en muchos relatos. Es quizá el más melancólico, ¿no? Es el que te da una impresión de que no han hablado. Pero, bueno, ha habido otra cosa. Lo que se han perdido, bueno, lo que se han perdido. Oye, perdonadme, pero es que no quiero algunas preguntas. Yo veo también en los relatos, no sé si tú me lo confirmas o... Hay como una especie de reivindicación del espacio que se pierde cuando se comparte la vida con otra persona y se ve también en todos los relatos casi desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, yo eso lo he sacado en conclusión desde el primer relato de los dos hombres, en el que ella está ahí con los hijos y, bueno, está medio deprimida, medio tal, medio cual, pero tampoco parece que nunca se vaya a animar. Y, no sé, es como haber perdido parte de su identidad y lo veo en los demás relatos. Yo sí que lo veo eso también. Lo veo en todos, en los hombres y en las mujeres, ¿no? Sí, 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 me refiero en general. En general, claro, que en el momento que tienes una relación que se supone que tiene que ser, que la intensidad tiene que dar lugar a ser absorbente, pues se queda uno sin saber dónde está, ¿no? Eso, yo creo que sí, que eso está ahí, es un tema latente, desde luego, en todos, sí, sí. A ver, una frivolidad, ¿por qué beben tanto vino? Uy, he quitado, he quitado, he quitado, he quitado vino. Se bebe mucho. Y se paladea cuando está creyendo la cara. Sí, sí. Bueno, hay uno que es un homenaje al vino. O homenaje al vino. Hay uno que es un homenaje al vino, desde luego, hay un homenaje de espacios, es una carta. Y solo hay una botella de vino, o sea, que tampoco se pasan, ¿eh? Sí, pero... Bueno, en el balneario aquel, sí. Y se paladea. Se paladea. Y cuando van a cenar también, es Macarena, ¿no?, la del arquitecto, ¿sí? Cuando cenan y va al restaurante más caro... Sí, se lo toma a todo él, por cierto. Sí, pide el vino más caro que hay, pero que hay un homenaje al vino. ¿Te gusta el vino? Sí, sí, es un homenaje al vino. Y paladearlo. Hombre, claro. Pero si no, no se me hubiera ocurrido ponerlo. Sí, pero más cosas. A mí me gustaría saber si en esta obra hay algo de biografía y hasta dónde llega la biografía y dónde empiezan los literarios. Pues llegan los personajes... A mí lo que me asombra de mis personajes, de estos que entran así en mi vida y me proponen un viaje, porque es así como es la cosa, se llevan muchas cosas mías, muchísimas. O sea, que ya no es biografía. Desde el momento que ya cogen una cosa mía, una experiencia mía o medio experiencia y la asumen y la viven de otro modo o parecido hasta un punto y luego no y cambian, pues ya no es mía, ¿no? O sea, efectivamente. Estos son relatos que algunos de ellos sí que se han llevado, se han llevado experiencia de mi vida, pero bueno, otros no. Y curiosamente, los que me resultan a mí ahora más verosímiles y como más contundentes, para mí, los que no he vivido para nada, los inventados. Porque quizá me he divertido mucho más y he sido más libre. El problema de la autobiografía es que no eres muy libre, porque crees que tienes una imagen tuya, que es el problema de los espejos, la identidad. Y entonces, cuando estás contando tu vida de verdad, con memorias, pues quieres que no, quieres dar una imagen. Ante ti y ante los demás de lo que eres, ¿no? Y en el momento que ya es ficción, ya no te importa nada, no eres preso de esa imagen y eres mucho más libre. Yo me he divertido mucho viendo como experiencias mías han quedado pasadas por otro filtro y se han cambiado. Y es cuando me lo he pasado bien, sí. Pero las ciudades sí, las que salen, las conoces. Las ciudades sí, las he mantenido. Las ciudades todas estas que me parecían muy curiosas, estas ciudades. Pues son antes, Turín, Seúl, pues son cosas más raras. Y París y Londres, porque sí, han sido un poco, vamos a decir, los mitos de mi generación. Sí, sí, París. Entonces París era el viaje de la juventud, luego fue Londres. O sea que, entonces, sí que ahí he querido tener una fidelidad a los escenarios, desde luego. A mí me da la sensación de que todas las mujeres viajan, viajan con sus maridos. O a sus amantes. A sus amantes, pero que al final están solas. Es decir, ellas se sienten solas. O sea, no son compañeras, sino al final están solas tomándose un café en París o están solas, ¿no? La mayor parte del tiempo la pasan de forma solitaria. Claro, es que es la compañera de viaje prototípica está mucho tiempo sola, porque el que va con ella a viajar es el que está ocupado durante todo el día. Por eso me hace gracia. O sea, precisamente estos personajes están escogidos, claro, para eso. Hay uno que es el del otoño de 1968, que ella le prepara todo el tiempo el viaje, que van a Noruega, le prepara el viaje, y cuando ella ya está allí, ya está allí en Noruega, dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago, claro. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Él ha preparado todo para él, pero para ella... No estoy tan claro que la haya preparado, ¿eh? No creo que haya datos de que le esté preparado. Simplemente estaba ilusionada con el viaje, pero no le prepara nada. No por ella, por irse, por irse. O sea, es la juventud también, ¿no? O sea, que también es un retrato de juventud, de decir, tomar una decisión y luego no caer en la cuenta de qué vas a hacer luego, ¿no? Eso yo creo que es una imprevisión de juventud que, bueno... Se tiene, que se tiene. Se tiene. Luego se piensa más, luego se piensa más. Has dicho antes que el viaje sería la prueba, que tendría que pasar una pareja, y eso está clarísimo. Bueno, tampoco lo sostengo esto, ¿eh? Bueno, tampoco me pongas a mí, que yo no soy consejera matrimonial y no quiero ser. Pero, ¿lo ves? ¿El viaje tiene efectos curativos en general, el viaje? Hombre, el viaje es una experiencia. Curativos, pues, depende de cómo veas la vida. Si lo ves como una enfermedad, pues no sé. Pero, claro, yo creo que es una experiencia todo viaje. Siempre es un riesgo salir de casa. Es ya enfrentarte a la calle. En la calle ya eres otra persona que en casa. Pero en la calle, por ejemplo, no hay espejos. O hay están los escaparates que ya es otra cosa. También son muy tentadores, como sabemos. O sea que, no, es otra experiencia, otra visión. Somos personas distintas dentro de casa, que en la calle, que en un avión, que en un tren. Es así. Y es comprobar que uno es distinto. Sí. Y, de paso, mirarse uno, porque esa soledad, cuando hablaba de que estaban tomando una copa, también... Bueno, mirarse de otra manera, pero no tanto, no mirarse tanto, quizá. Porque cuando estas mujeres, que hay dos o tres casos, que están tomando cerveza, me parece, en Nantes. Ese es muy distinto al caso que está tomando vino blanco, ¿ves? Sí. Si volvemos con los aperitivos, en Nantes. En Nantes está en el tiempo de la espera y está angustiada, ¿no? Pero luego, también en Nantes, que al final, otra vez volvemos a Nantes, allí está sola y está a gusto. Pero no es tanto como una reflexión, sino al revés, como una irreflexión. Yo creo que hay también una reivindicación de la irreflexión, creo, ¿eh? Pero esto es muy difícil que un autor, o no deberíamos decirlo... Bueno, y también, creo que es un... No me acuerdo, ahora lo encontraré, porque lo tengo por aquí. Ese placer que siente uno cuando... Él, cuando está en un momento solo y se siente libre, que le acaban de dar una buena noticia y dice, este momento es de... No voy a decirlo textualmente, porque no lo sé, pero... Sí, y claro, cuando le dan la buena noticia a París y se siente muy a gusto y lo quiere prolongar. Y no quieres ver a nadie en ese momento. Luego sí, luego lo compartes, que es un placer. Pero tú sabes que cuando compartes una alegría de ese tipo, pues casi es un poco decepcionante, porque ves que el otro no se alegra tanto como tú. Y eso es así. Y entonces hay que disfrutar ese momento de alegría casi intransferible. Sí, pero esos momentos que los hay aquí, que son contagiosos, por lo menos a mí como lector, ¿no? A vivirlo hasta... Aunque lo quieras, no puedas hacerlo, pero... No, pero ese momento ya es muy importante, ¿no? Ese momento es importante, ¿eh? Aquí también se ve ese típico tópico de... Vamos, por lo menos en algunos relatos, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. En el sentido en el que los personajes recuerdan cuando están narrando la historia. Por ejemplo, la chica que se va a Inglaterra a cuidar a los niños, pues con todo lo mal que lo pasa durante todo el tiempo, pues resulta que lo que le queda y lo que nos queda es que conoció a su amiga Mónica, que se intercambiaron las faldas y que fue el verano más maravilloso de su vida, ¿no? Y ocurre en varios relatos que se recuerda a lo de atrás como algo totalmente feliz, de una felicidad inconmensurable comparado con lo que se tiene ahora, ¿no? Como si se viera lo de atrás así como más feliz, ¿no? Vamos, por lo menos ahí... No, no lo sé. Lo que pasa es que cuando recuerdas y cuando rescatas el recuerdo, rescatas lo bueno. Lo bueno. Rescatas lo bueno, ¿no? Y entonces el ejercicio de rescate es lo que es en sí mismo divertido, en realidad, mientras lo estás reelaborando. Por eso la memoria, yo creo que la memoria es el lastre y el recuerdo es lo que nos eleva, porque en el recuerdo nos cogemos todo, ¿no? La memoria nos puede hundir, ¿eh? Pues nos ponemos a memorizar todo lo que nos ha pasado. Es que es tremendo, ¿no? Entonces, ese viaje que fue duro, el de Au Pair, me imagino que te refieres, que trabaja y la echan de las casas y, en fin, es duro y está sola y tal. Pero, claro, es que con el tiempo rescatas que hubo cosas estupendas en ese viaje. Y que si no te hubieras arriesgado a hacer ese viaje y a sufrir esos momentos, no hubieras tenido esas otras compensaciones. Y eso no es que el tiempo pasado fue mejor, que no, que no, porque, no, yo no soy persona que pienso que la felicidad está en el pasado. Es por lo contrario, creo que hay que, por lo menos mi filosofía personal, es que hay que aprender a disfrutar el momento, desde luego que sí, ¿no? Y entonces, estas personas, al ver hacia atrás, al mirar hacia atrás, se quedan con lo bueno, que es lo que les gusta ahora, ¿no? Bien, vamos a presentar un libro que tengo aquí, una edición muy bonita, y luego continuamos con los relatos de Soledad Puertolas, compañeras de viaje, que está publicado en Anagrama. El gran libro de las nanas. Este libro es un trabajo, una edición de Carmen Riera, y que recoge las más bellas canciones de cuna, desde las Anónimas hasta Villancicos. Es una edición muy bonita y queremos enseñárselo. Ni infusiones relajantes, ni somníferos. Para dormir y relajarse, no hay nada como una nana. Mano de santo, y no solo para los niños. Originariamente, las nanas, sí surgieron de... Era un canto de la madre al niño, para dormir al niño. Pero las nanas, sobre todo autores del siglo XX, utilizan, o sea, las nanas son, pues, para, por ejemplo, una de Gloria Fuertes, para despertar a un pie. José Hierro tiene una para dormir a un preso. Goiti solo tiene una a su perra. La temática hoy es muy variada. Las hay para todos los gustos. Y todas están en el gran libro de las nanas. Esta edición reúne desde las primeras Anónimas hasta las canciones de cuna escritas por las grandes plumas de la literatura española. Generaciones y generaciones han encontrado el sosiego y el relajo con estos poemas. Sin embargo, la nana sigue teniendo hoy interés. En este libro, en el gran libro de las nanas, se ve que muchos poetas actuales siguen escribiendo nanas. Yo recuerdo del libro a Antonio Teijero, que es, bueno, es de vivo. Es un poeta, escribe para niños. Juan Ramón Jiménez, Unamuno, García Lorca, Lope de Vega... Todos ellos escribieron cantos para dormir. Famosas son las nanas de la cebolla de Miguel Hernández o la dedicada al pie dormido de Gloria Fuertes. Y no solo sirven para dormir. ¿A quién no le relaja escuchar algo así? Así que ya saben, menos yoga, menos ansiolíticos y más nana. Bueno, seguimos con Soledad Puertolas y con José Antonio, con Beatriz y con Mercedes. Y si quieren, como ellos, venir al programa, la manera de ponerse en contacto con nosotros es a través del correo electrónico, mandarnos, en fin, una petición de que quieren venir, elpublicolee.rtuvea.es y a través del teléfono que aparece, que es 954-4123-26. Seguimos. A mí me gustaría preguntarle qué le ha llevado a escribir esta obra. Pues me ha llevado mi propia experiencia y mi propia literatura, las dos cosas. La verdad que es que la vida está muy ligada a literatura en mi caso, ¿no? Entonces, yo he tenido que viajar en mi condición de escritora más de lo que yo hubiera imaginado en la vida, ¿no? Porque he viajado sobre todo por la literatura. He viajado para estar en programas de televisión como este, para ir a conferencias, para estar en jurados de premios literarios. Es decir, hay toda esa materia que yo he visto de la vida a través de los viajes, pues me ha proporcionado exactamente muchas excusas, ¿no? Para verme a mí misma en situaciones fuera del tiempo y del escenario de mi vida. Y entonces me ha divertido el hacer personajes fuera de esas coordenadas, ¿no? Entonces, he visto que es interesante. Es que tiene gracia el ver a un personaje fuera de su contexto. Y me parece a mí que son momentos que si no se tienen, que si no se tienen, pues le quitarías a la vida una chispa, que es el desconocimiento. No sé, es muy literario, indudablemente. ¿Y escribes en los viajes? No, no mucho. No sueles. No, 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 no escribo. Relatos en los viajes, es que es un poco difícil escribir en los viajes relatos. Pero tomas notas. Tomo notas, sí. Hay gente que sí, hay gente que guarda hasta... Sí, sí, sí. Ya, bueno, sí, yo sí. Tomo notas. Aprovecho los viajes y son largos y en tren, pues para hacer cosas que necesito hacer y tal, ¿no? Pero un relato, yo la ficción en general la hago en casa, en casa, a mis horas. Bueno, Mercedes. Yo tengo una pregunta que es cómo ha conseguido y cómo han conseguido esos personajes de estos relatos llevar esa vida de sobresalto en el sentido de una buena noticia o una mala noticia o una rutina o una depresión sin prácticamente sobresaltarse a lo largo de las líneas del relato. Me refiero, nosotros cualquier cosa que nos pase, pues de alguna manera dramatizamos un poco las situaciones, ¿no? O estamos muy eufóricos ante una alegría o nos venimos muy abajo en tiempos de pena, una separación, una pérdida de un hijo, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y entonces yo en estos relatos he visto como una línea uniforme en el sentido de que es como una aceptación de la vida pues bastante sin dramatismo. No me sale la palabra así exactamente, pero como si, bueno, esto es lo que ha sucedido y mañana será un nuevo día, ¿no? Y no he visto esas, digamos, esas euforias y esas caídas a lo largo de los 15 relatos. ¿Cómo ha conseguido esa...? Bueno, yo podría contestar mejor una a uno. Lo que sí que veo es que los personajes cuando hablan tienen ya mucha distancia con las cosas que han pasado, ¿no? O sea, no están escritos ni desde la euforia ni desde la desesperación. Y que además lo que tú dices que es aceptación en realidad es saber que la vida tiene también esos vaivenes y que eso es importante para ellos y es como un aprendizaje. Son, yo creo que también tiene compañeras de viaje algo como todo viaje de aprendizaje, ¿no? Y entonces el aprendizaje de la vida quizás sea el aceptar que haya euforia y que haya desesperación, ¿no? Y que todo está ahí y que tenemos que tratar de vivir con todo ello sin estancarnos, ¿no? Porque es que no se estanca. No, sí, me parece una filosofía estupenda, pero... Sí, pero eso es verdad lo que dice que no pierde la compostura. No pierde la compostura porque, bueno, sí la pierden un poco, yo creo que sí. Bueno, eso no lo sabemos, pero son relatos. Son relatos. Es que eso hay que ver. Los relatos no son la novela. La novela sí que te da todo un ritmo mucho más fuerte. Entonces el relato es un fragmento de la vida de estos personajes, ¿no? O sea, que tampoco sabes muy bien, pero es verdad que yo creo que son personajes que han conseguido de alguna manera distanciarse. Es verdad. Sí, eso es lo que yo no veo. Es verdad, es verdad. A mí también me asombra, no creas que no. Digo, mira qué bien, qué distancia es que así. Yo los he visto que se distanciaban y también me dan un poco de envidia. Es verdad. Me dan un poquito de envidia. Quizás los pongo... Sí, a mí también, por eso digo cómo lo consiguen. Quizás los pongo yo para ver si aprendo de ellos. No, eso es verdad. Al final acabas aprendiendo de tus propios personajes o por lo menos cabe esa posibilidad de que te enseñen. Yo me desespero muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más. Nada más por cosas muy pequeñas. Pero estos ahí están... Claro, eso es el ejercicio, es que ellos... Eso es literatura. La literatura la puedes manejar. La vida, no. Desde luego. Esa es la diferencia. Bueno, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. A ver si... Lo seguimos. No sirve. A ver si no sirve. Eso no sirve. Sí. Pero y las mujeres, ¿tú crees que cambian tanto como las protagonistas de tus relatos tan radicalmente? Las mujeres y los hombres, a ver. Sí, pero bueno, para decir compañía. Pero cambios radicales como, en fin, muchas de las que aparecen aquí desde el primer relato, ¿no? ¿O no es tan radical el cambio? Es que no es que se cambie. Es que parecemos distintos. Eso sabes muy bien que conoces a una persona, parece que eres muy amiga suya y te llevas bien, y la ves al día siguiente por la calle y casi ni te saluda. Sí, pero por ejemplo, la del primer relato, que cambia radicalmente... No, la del segundo, perdón. A ver, ¿cuál? Sí, cuando se va de viaje, la que tiene la depresión. La de los dos hombres. Pero no cambia, ¿no? No cambia. Es que ese es un relato muy curioso. Es un relato que pasa en muchas cosas. Quizás sea el que abarca más tiempo, porque abarca toda una vida. Te diré que era un relato que era una novela. Y comprendí que la novela no funcionaba y entonces lo dejé en sus líneas más sintéticas. Y entonces, claro, allí es todo mucho más... Es quizás el reto más sintético. Quizás los cambios se den con más espectacularidad. Pero hay tiempo, hay mucho tiempo por ahí. O sea, que yo no sé, claro, que hay cambios. Cuando Seville pregunta, ¿sigue siendo percusionista? Sí, claro, porque lo conoció el percusionista. Y no es... Mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha cambiado el hombre. Pero no son radicales los cambios, ¿no? Se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces un día salta y dice, ¿cuánto ha cambiado esta persona? Y es que no... Es como que eso, que lo ves por la calle también. Hay gente que no ves hace mucho tiempo y de repente las encuentras muy cambiadas. Si lo ves todos los días no te das cuenta, ¿no? Bueno, algo más que no podáis iros sin esa duda. A mí lo único que me falta... Hay muchas que se han quedado que no hemos hablado. A mí lo que me falta realmente es música. Es decir, tú cuando vas a un viaje, ¿sabes? Siempre tienes una música asociada. Y hay solamente dos relatos. Uno es el que se llama Música. Claro. Que habla de Simon Garfunkel y Bob Dylan. Y recuerda ese viaje con esa música. Y el de Joey Camino, que es el cantante. No sé, y el resto de los relatos... No sé, eso es la sensación de que falta música. De que hay silencio. O sea, todo el mundo recuerda sus viajes con una canción o con una canción o con un grupo. Depende del tipo de viaje, ¿no? Es que son viajes algunos que no tienen radio. El que va con Anantes, el que va a París. Pasan muchas cosas. O sea, que la música no estaba en el primer plano. Es verdad. Es verdad. Y mira, yo soy una persona que no puedo vivir sin música. Pero es que en los viajes a veces pasa eso. Esos viajes que tú dices que son... Que recuerdas con música, pues son otros. Es que son unos viajes muy especiales estos. Eso yo lo reconozco. Y por eso le quise llamar, sí que me he dado cuenta de lo de la música. Porque el primer relato que se llama música por eso, casi música, es decir, que es la que le falta a ella. Es la que no tiene. O sea, en definitiva, son quizá relatos que esa carencia de música esté muy presente, ¿no? Esté muy presente como algo que no ha habido. No ha habido en estos viajes de estas mujeres. Sí, hay silencio. Hay silencio, hay silencio. El cantante, de luego, vaya también, vaya elemento. Sí, vaya elemento. Vaya elemento más raro. Vaya que me vengo. Sí, sí, sí. No se sabe que... Cuando ella está... Porque hay... Fantástico. Dice, hay que saber reconocer... Es muy bonito esto, vale. Hay que saber reconocer la pasión. No podemos negarnos a cruzar ese umbral cuando los... Perdón. Lo leo de nuevo. Hay que saber reconocer la pasión. No podemos negarnos a cruzar ese umbral cuando lo atisbamos. Eso es la vida. Lo que da fuerza y sentido a todo lo demás. Las horas monótonas, sin brillos, sin emociones, alegrías o penalidades. Vivir, vivir y amar. Pues esto es lo que tú decías de Yolanda. Yolanda sí que lo pasa mal, ¿eh? Pero luego dice, Yolanda... Vivir y sufrir, si es preciso. Vivir y sufrir. Vivir, vivir, amar... Lo pasa mal. O sea, que ella no lo domina todo eso. Está completamente desbordada. Y cada vez que le ve al cantante, cae. O sea, que no hay... Lo que pasa es que como es la amiga la que está contando, tampoco sabemos el caso de Macarena. O sea, que yo creo que siempre hay el recurso del narrador que cuenta con esa tranquilidad. El narrador es el que es tranquilo. No yo, ¿eh? No, es que son guías también literarios, lógicamente. No, y sobre todo que hay un narrador tranquilo. Hay un narrador que lo quiere asimilar, que lo quiere contar así. Me ha salido este narrador, no sé por qué ni cómo. Y oye, yo me ha gustado mucho porque a mí también me ha comunicado como también cierta felicidad. Porque él quiere, se propone rescatar la felicidad, este narrador. Bueno, pásame los libros. Mira, bueno, ya lo sabes. Tienes ahí, este para Beatriz, José Antonio y para Mercedes. Y mientras te dejo con las dedicatorias, dejamos a Soledad Puerto con las dedicatorias de los libros. Vamos a nuestra sección Yo Leo, a la que están invitados todos. Es que nos envíen, como puedan hacerlo, una grabación casera, como quieran. Nos envíen su comentario y las conozcamos así, como hoy, a María Ángeles y a Antonio opinando sobre lo que están leyendo, lo que han leído. Yo Leo. Yo recomiendo este libro porque me dio la idea del sabor a chocolate, como se titula. Me gustó muchísimo porque me gusta mucho el chocolate. Una anécdota personal. Pero luego tiene contenido. Es un libro ligero, fácil de leer. Tiene una historia, la historia es muy humana y es un reflejo de lo que es la vida con respecto a las equivocaciones que tenemos a veces y rectificamos a veces un poco tarde. Y por eso tiene un contenido agradable. Y luego, sobre todo, que se trata también de tomar chocolate. Hola, les voy a recomendar el libro que he leído últimamente, Brookings Fools, de Paul Oster. Es un libro que me ha impresionado gratamente porque, dado las circunstancias actuales de la vida y que todo el mundo tiende a la desesperanza, a la desilusión, a parte del espíritu de lucha, este hombre demuestra que, a partir de una circunstancia muy apresa, estaba enfermo, separado, jubilado, mayor, y sin embargo, muy malas relaciones con su familia, y sin embargo, a través de una lucha constante, va consiguiendo reconstruir todas las cosas malas en su vida, va consiguiendo una nueva pareja, consigue unos nuevos amigos, reconstruye relaciones con la familia. Y creo que es un libro muy interesante porque es más divertido, nos da una enseñanza de vida y nos da un ejemplo de lo que realmente debe hacer todo. Bueno, pues está concluyendo la dedicatoria Soledad Puertolas, y Beatriz, que como decíamos antes, ha creado un sello editorial, o una editorial que se llama Bicho Ediciones, nos ha traído un libro, ¿este es el primero que... El primero es una trilogía. Sí, es la luz de León, el imperio plateado, que es de una chica, Laura Sánchez, que es... Sí, de aquí de Sevilla, jovencita, y la verdad que está bastante bien. Este es el libro, primero que ha salido de su sello editorial. Que tengan mucha suerte, ya lo leeremos, y a ver qué tal, Laura, si la conocemos. Bueno, pues vamos, Soledad, con las últimas preguntas. Había un programa que se llamaba así, Últimas Preguntas. Qué miedo da esto. Sí, sí, hace años me ha venido. Bueno, Soledad Puertolas, ¿de qué está cansada? Pues quizá del mal humor imperante, de la agresividad, del tono, pues incómodo y de mucho ruido que hay en esta sociedad. ¿Y de qué no se cansaría nunca? Del buen humor. ¿Cuándo descubrió que la vida iba en serio? Pues yo creo que lo atisbé la primera vez que me riñeron mis padres en serio por algo. La primera riña en serio. ¿Qué será lo mejor del futuro? Pues ver a nuestros nietos crecer. ¿Y qué es lo peor de nuestro tiempo? Lo peor de nuestro tiempo, pues sí, la gran injusticia es siempre la crueldad de la vida para muchas personas. No haber podido solucionar el hambre. ¿Su primer recuerdo? Pues en una plaza, una plaza y el sol cae sobre el banco de madera, de estos de tablas, con lo cual se queda la acera de rayas, luminosa, blanco y negro. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Hombre, desde luego el superpoder maravilloso sería el de hacer felices a la gente, al hacer feliz a toda aquella persona que me lo pidiera y que yo quisiera hacerlo, desde luego. ¿Qué le quita el sueño? Pues lo que me quita el sueño, literalmente, muchas veces, es que se me pone en la cabeza como una especie de noria con las obligaciones que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ahora tengo que hacer esto y esto, otro, 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 otro. Y se me crea esa noria y eso me fastidia muchísimo y digo, ¿pero qué más me da? Y voy, voy, voy pasando de una preocupación a otra y es una especie de deberes, de deberes. ¿Qué es lo peor que le han dicho nunca? Una negativa fuerte para algo. ¿Y lo más bonito? ¿Lo más bonito? Pues que soy una persona cómoda para los demás y eso me ha gustado. Si pudiera alterar su pasado, ¿qué cambiaría? Uy, el pasado cambiaría, desde luego, la posibilidad de haber hecho dolor, de haber causado dolor a algunas personas, desde luego. Y, Soledad Puertolás, ¿por qué merece la pena vivir? Pues por los demás, desde luego, por los demás. Bien, pues ahora hemos llegado ya al final. ¿No te importa que conozcamos la dedicatoria, Mercedes? No, claro que no. Igualmente para José Antonio y Beatriz. Eso no vale, porque he hecho unas dedicatorias muy parecidas. Pero si ya lo sabes. Para Mercedes, en una agradable charla literaria. Un abrazo, Soledad. José Antonio. Para José Antonio, después de una charla literaria. Un abrazo, Soledad. Me quedaba fatal. No. Para Beatriz. No te cuento. Después de un rato de charla literaria, un abrazo. Charla literaria. Bueno, me acuerdo, una vez que vino Juan José Millán, la primera vez que vino, dijo, yo advierto a la hora de la dedicatoria que siempre pongo la misma. Le advirtió a los tres. Y luego le salió, dije, una distinta, y dije, bueno, pues así. Dice, yo siempre pongo la misma, advierto a todas. Yo no la pongo nunca igual, pero ya ves, esta vez me habéis cogido por la presión. Tengo que decir que el cuestionario me tenía tan asustada, era tan difícil y eran cosas tan importantes que ya me quedé con la charla literaria. Bueno, ¿qué día tomas posesión? No lo sabes todavía. Pues cuando termine el discurso, entonces lo tengo que presentar y yo imagino que alrededor de Navidad, antes o después de Navidad. Qué alegría, ¿no? Cuando la veamos decir, yo estuve con ella, esa nueva académica. En esa charla literaria. En esa charla literaria. Gracias a los tres, ha sido un placer. Y nada, que te vaya bonito, que te vaya bien, que estaremos contigo. A vosotros. Y reiterarte nuestra enhorabuena. A vosotros, muchas gracias, ¿eh? A los tres. Y a todos nuestros seguidores y lectores, entren en estos relatos, compañeras de viaje, y verán cómo pasan un buen rato. Hasta la semana que viene. 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 Gracias por ver el video.